Voy a leer un tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en relación a la cooperación médica cubana que cumple 61 años en estos días y que va a ser, y que nos va a dar pie para un fragmento en vídeo que quiero que escuchen, porque me parece un testimonio muy interesante. Bueno, Bruno Rodríguez Parrilla nos dice que la primera brigada de cooperación médica cubana fue hace 61 años y en este tiempo se han realizado cuántas cirugías, cuántas operaciones quirúrgicas han realizado los médicos y las médicas de Cuba en el mundo. En 165 países, 16 millones de cirugías. Y a cuántas personas, cuántas consultas se han dado, 2.242 millones. Este es el balance, y bueno, si eso lo trasladamos a millones de vidas salvadas, podríamos hablar de que esto es una verdadera epopeya humana, humanista, que increíblemente en los medios de comunicación se presenta como todo lo contrario, como un negocio, como un sistema de esclavitud de los médicos. Bueno, no sé, que haya conseguido un país mandar a 600.000 esclavos a todo el mundo a curar a la gente, me parece un poco que es como para que la gente se ponga un poquito a pensar lo que los medios mentirosos y verdaderamente antiperiodísticos, como los del grupo Vocento, el Correo, el ABC, etcétera, y otros medios que publican reportajes basura sobre la cooperación médica, como para que la gente se ponga un poquito a pensar en la seriedad de estos medios, ¿no? Bueno, pues voy a poner un pequeño fragmento de envidio que grabamos el otro día en un encuentro de solidaridad del País Vasco de Euskal Herria con Venezuela a donde asistieron nuestros compañeros Lázaro Ramas, Ana Gil, ahí a grabar ese encuentro, a cubrirlo. Y una de las intervenciones que se grabaron, que a mí me sorprendió mucho, porque a esta persona hacía mucho tiempo que yo no sabía nada de ella, pero que es realmente un, bueno, yo diría que es un testimonio histórico de una persona que con una gigantesca humildad ha pasado por la vida desde el anonimato haciendo una increíble labor social en Venezuela. Esta persona se llama Mirenchu Egiguren, fue misionera seglar, fue vasca, fue a Venezuela, ha vivido en Venezuela casi 50 años en el barrio de Petare, en comunidades marginales donde no habían visto ni médicos, ni maestros, ni nada durante tantísimos años hasta que llegó Hugo Chávez. Por supuesto, esta persona, los medios de comunicación no se han molestado en entrevistarla, los del País Vasco tampoco, en entrevistarla y preguntarle qué es lo que opina de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana y qué opina de los yanquis, a esta persona que ha vivido con el pueblo más humilde de Venezuela. Y voy a poner un fragmento de sus declaraciones a Cuba Información. Yo he vivido 46 años en Venezuela, en Petare, en una zona marginal, trabajando con los pobres, para los pobres, con el pueblo. Y yo fui una de las primeras que recibí en mi casa a los cubanos médicos cuando vinieron, y en mi casa vivieron seis médicos durante tres años. Y bueno, he compartido con ellos la alfabetización, cosas de la cultura, de todo. Para nosotros los cubanos fueron una maravilla porque el pueblo de Venezuela, el pueblo pobre, por primera vez en su vida que un médico le tocaba la espalda. Se moría gente que jamás habían sido asistidos por un médico. Y los cubanos entraron en el pueblo casa por casa. Y bueno, por eso he revivido hoy en este encuentro y me siento súper fenomenal. Bueno, a mí me gustaría que este vídeo se lo pusieran obligatoriamente al personaje que escribió hace poco un reportaje en el diario El Correo y en el resto de diarios del grupo Vocento, hablando de la esclavitud de los médicos cubanos en el mundo, que se lo pusieran para que aprendiera un poco de la vida y que no repitiera lo que dice el gobierno de Estados Unidos, el guión del Departamento de Estado sobre la esclavitud de los médicos cubanos. Aquí una persona que ha trabajado con la gente más pobre de un país y que habla del verdadero sentido solidario, absoluto, de médicos que viven, seis médicos en una casa, una casa con muy pocas comodidades, no os lo podemos imaginar, en un barrio muy poco cómodo, como es las zonas más humildes de Petare, en Caracas, zonas de ranchitos, lo que podríamos llamar favelas o chabolas, etc. Bueno, esta gente que ha vivido la realidad de la cooperación médica cubana, a esta gente ¿por qué no la entrevistáis? Señores del Correo, del ABC, del país, todos estos medios de comunicación, gente que... esta persona, 47 años en Venezuela, no os interesa, no os conviene, tampoco le interesa ni le conviene al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, que el otro día se plegaba a una proposición del Partido Popular para condenar la cooperación médica cubana en el mundo, en el Congreso de Diputados de Madrid. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! El PNV, los representantes del PNV, tenían que tener una entrevista con Mirenchu y Guiguren, con esta persona, para que les cantara a las 40 y les pusiera rojos de vergüenza de lo que hacen, porque es una verdadera vergüenza. Bueno, pues ahí estuviste, Lázaro, en este encuentro de solidaridad. Muy emotivo, tremendamente emotivo, esta persona vasca, profundamente solidaria con el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano. Fue muy emotivo. Ya te digo a ti, a mí me toca de cerca, porque en el sentido que yo he tenido, tengo familiares que han... enfermeras del sector de la salud, que han prestado esta valiosísima solidaridad con el pueblo venezolano. Efectivamente, en áreas o regiones donde las personas están... habían estado durante años, decenas de años, y siempre abandonado a su suerte, donde no tenían ningún tipo de atención de nada, donde morían incluso niños, niñas con enfermedades perfectamente curables en estos tiempos. Es decir, yo lo tengo en mi familia, y muchos cubanos y cubanos y familias cubanas y cubanos tienen al menos un cooperante, un miembro de su familia que ha cumplido misiones, honrosas misiones de solidaridad con el pueblo venezolano y otros pueblos. Entonces, el testimonio de esta señora es real y debiera... Exactamente, si tuvieran decencia informativa, si realmente le preocupara ya no... Bueno, los lectores de estos medios de derecha y ultraderecha, si fueran coherentes, porque hablan de libertad de prensa y hablan de derechos humanos, ¿cómo es posible que alguien que abogue, entre comillas, por derechos humanos, o lo utiliza de forma politizada contra Cuba, contra Venezuela también, contra Nicaragua, ¿cómo es posible que le niegue a sus lectores algo así, un testimonio verdadero, real, de una persona que ha estado casi 50 años viviendo y trabajando en la zona más humilde de un país, en este caso Venezuela, ayudando y atendiendo también a médicos cubanos que están salvando vidas, mejorando las condiciones de vida donde están actuando de esas poblaciones? ¿Cómo es posible? Eso es trabajar por los derechos humanos, eso es solidaridad. ¿Cómo es posible que este testimonio se le niegue a la opinión pública, se le niegue a los lectores de estos medios? Ah, para mantener la narrativa que viene diseñada en el Departamento de Estado, los Estados Unidos y en la Casa Blanca, que la esclavitud... Pero no ven... Primero, son acuerdos entre gobiernos independientes, libres, soberanos. Son acuerdos. No solo que... Porque en otros casos no, que Cuba invade, que Cuba... Y entonces hablan de que no son médicos, que no son médicas, que son agentes de la seguridad del Estado. O sea, toda una patraña para que las poblaciones de esos países tengan temor, el miedo de que los cubanos no son médicos, que son de régimen, como dicen ellos, que cuidado, que tal... O sea, todo una... Para afectar a los que hablan de derecho humano, porque lo que están demostrando es la enorme hipocresía de todo este discurso, de toda esta narrativa. Son cínicos, son hipócritas. Y no les preocupa, señoras y señores, usted no tiene una preocupación real por ningún derecho humano. El primer derecho es el derecho a la vida. Y en eso trabajan decenas de miles de médicos, de personal de la salud de Cuba, de forma solidaria, de forma altruista. Y repito, lo tengo yo en mi familia. Y están orgullosísimos de cumplir esas misiones y de atender a esa gente. Además, es una riqueza, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista humano. Pero en vez de hacer lo mismo, es decir, el gobierno de Estados Unidos, que creara un sistema de cooperación médica, porque tiene todo el dinero para poder hacerlo, y para convocar a gente y llegar a acuerdos con países en vías de desarrollo, etcétera, en vez de eso, lo que trata es de destruir con mentiras, con basura pseudo-informativa que extienden los medios de comunicación, que repiten su narrativa, a través de ONGs que apadrina como prisioner defenders, y además de eso, que esas organizaciones luego ataquen a las personas, como este servidor y como este medio de comunicación, que tratan de llevar a la opinión pública su estrategia de guerra económica y mediática contra esta cooperación. ¿Qué hay que decirlo? Es una cooperación que también tiene una vertiente económica. Y no hay que ocultarla en algunos lugares, no tiene absolutamente nada, es decir, el gobierno cubano envía a sus médicos y sufraga todos los gastos, y en algunos lugares llega a acuerdos, como es el caso de Venezuela, que durante años ha suministrado petróleo a Venezuela, a Cuba, de manera estable, mientras Cuba suministraba servicios médicos, educativos, etcétera, y en otros lugares hay un pago económico que Cuba lo destina a sostener su sistema público de salud. Eso es una solución absolutamente ética, que no tiene nada que ver con un negocio, como lo quieren pintar, en la que colaboran de manera voluntaria miles de profesionales de la salud, y que además les sirve también a esos profesionales de la salud para mejorar sus condiciones de vida, porque aumentan también sus ingresos, etcétera, cuando van de misión. Eso, que es así, lo convierten en un bodrio mediático sobre la esclavitud de los médicos cubanos. Que, por supuesto, testimonios como el de Mirenchu Eguiguren lo destruyen absolutamente. Hay que exigir a los medios de comunicación, vascos en este caso, que entrevisten a Mirenchu Eguiguren, a ver si tienen un poco de valentía y de vergüenza.